El municipio de Cibaté participó simultáneamente en la Tercera Jornada Mundial al Aire Libro y en la celebración del Día Internacional de la Poesía, haciendo homenaje al poeta colombiano Jorge Izal. La Secretaría de Desarrollo Social por medio de la Biblioteca Municipal La Quinta de San Per llevó a cabo la Tercera Jornada Mundial al Aire Libro, estrategia promovida en Colombia por el Ministerio de Educación a través de Bibliotecas Nacionales y en nuestro municipio por la Jefatura de Cultura y Turismo. Participamos de la invitación que nos hizo la Fundación Saraguasti a través de la Biblioteca Nacional también y el Ministerio de Cultura. Esta es una estrategia que lidera la Fundación Saraguasti a nivel casi nacional en donde básicamente proponen la lectura en espacios no convencionales. Nosotros participamos desde la Biblioteca Pública Municipal, pues el clima no nos ayudó mucho pero estuvimos en los pasillos de la Casa de la Cultura leyendo poesía, leyendo libros de novelas y haciendo pues un ejercicio literario en esta fecha tan especial porque además se conmemoraba el Día de la Poesía también. Durante este evento se celebró el Día Mundial de la Poesía, homenajeando a Jorge Ricardo Isaac, novelista y poeta colombiano del género romántico, escritor de la obra La María, así como la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Para este año, por directriz de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Cultura, estamos trabajando la obra María de Jorge Isaacs y estamos trabajando también 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Se conmemora, pues, durante este año se conmemoran esas dos obras tan importantes para nuestra literatura nacional y estaremos haciendo actividades enfocadas especialmente en estas dos obras, en María de Jorge Isaacs y en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La intención del Gobierno Municipal es abrir espacios de participación para la comunidad, promoviendo la lectura como eje fundamental de la educación y el aprendizaje. Seguimos fortaleciendo los espacios educativos de educación cultural, en donde invitamos nuevamente a los cibateños para que se acerquen a las instalaciones del Centro Cultural, de la Biblioteca Pública Municipal, para que se lean un buen libro. Tenemos una colección de más de 2.000 libros, en donde ustedes pueden venir. Hay colección de niños, hay colección de primera infancia. Aprovecho el espacio para comentarles que tenemos la Sala Cultural de Primera Infancia, la Biblioteca de Primera Infancia también, que es un espacio que abrimos hace un mes y en el cual pueden venir los niños desde cero años, es decir, niños desde brazos, hasta niños de 5 años, para leer material específicamente diseñado para ellos. ¿Por qué, papacito, por qué toma tanto? ¿Cómo dice, mocoso sonso, que por qué estoy tomando? ¿Que por qué estoy tomando? ¿No ve que tomando la estoy viendo? ¿A quién? ¿A quién ve? Si aquí dentro del rancho no hay nadie más que usted y que yo, ¿a quién ve? No la ve su madre, Juana, Juana, dice tu hijo que no te ve. Alcaldía Municipal, Gobierno, motivos para creer y avanzar. Cibaté, 50 años.